Bueno, señores, lo anunciado, seguimos en No de Punta. No, no hace falta que te lo pongas. Ya tenemos al invitado aquí en el piso de la radio. Lo habíamos anunciado hace un rato a través de las redes sociales. Que las redes tienen cosas buenas y no tan buenas. Pero bueno, para las cosas buenas la utilizamos. Sebastián Perata, que es director deportivo. Le vamos a poner ese título, porque la verdad que la función va mutando como en el fútbol. Como la estrategia en el fútbol, el 4-4-2, 4-3-1-2, es manager, es coordinador deportivo, director deportivo. Pero en definitiva, es un hombre vinculado a la institución, a Independiente. Y está acá con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás impecable? ¿Estás para jugar, no? ¿Estás para jugar? No, es la pinta nomás. Estoy flaco, pero... ¿Estrañás eso o no? No, nada. No extrañas nada, ni las concentraciones que por ahí, no. Absolutamente nada. Nada, el día que corté, corté, ya tenía preparado cómo seguir vinculado al fútbol, porque me había preparado, así que, nada, lo que es campo de juego, ya está. Sí, bueno, ¿y cuántas diferencias encontrás en las funciones? Entre lo que cuando eras arquero estabas a disposición en un plantel del técnico, y con la misión de entrenar y rendir el día que te tocara jugar, ahí está, que es mucho, ¿no? Es mucho. Creo que la responsabilidad es la misma, ¿sí? El arquero no puede errar. Viví 20 años con el no poder errar. Y bueno, el día que me retirara, de hecho que no hice ni el curso de técnico, nada, nunca me interesó vincularme desde ese lado. Ya el fútbol cada vez más comenzaba a necesitar gestión. Y bueno, y me preparé para eso, y alguna herramienta ya traía también de mi vida misma, así que me gusta, la creo necesaria, y trato de ayudar desde esta función, que en Argentina es nueva, digamos, está ahí empezando, pero que lleva ya, en ligas más desarrolladas, lleva 30 años. Exactamente, exactamente. Y cómo ha evolucionado también el fútbol y el deporte, ¿no? En la actividad deportiva, en todos los aspectos, ¿no? Porque, qué sé yo, pensar que hace 25 años, más o menos, no existía el entrenador de arquero, entrenaban todos, eran dos vueltas, tres vueltas, la entrada en calor, después los mismos ejercicios, todo, y alguien descubrió, che, pero para... El arquero necesita otro tipo de entrenamiento, y más puntual, ¿no? Totalmente, y uso siempre el mismo ejemplo que acabas de dar, porque lo viví en persona, porque soy esa generación, más o menos. Era raro tener un entrenador de arquero, ¡uh, mirá, este tiene uno! Si no, te pateaba del ayudante de campo. Pero bueno, todo evolucionó. Antes los clubes tenían un masajista, hoy tienen kinesiólogos, y aparte máquinas que valen miles de dólares para rehabilitar. Bueno, yo soy, yo me bañé, yo jugaba a Bmetro, así que me he bañado con agua fría. Hoy tienen baños de contraste. Cuando había agua. Cuando había agua, era normalmente fría, y hoy los vestuarios tienen baños de contraste, y me ha tocado jugar cinco años en Vélez, y tener baño, sauna seco, sauna húmedo, hidromasaje, pero no como una cuestión de lujo, sino porque se entendió de que los futbolistas trabajan con el físico, y que, bueno, que el físico requiere una recuperación, que no es por vivir en un hotel de lujo, ni es derrochar, sino que, en definitiva, termina aportando al rendimiento del equipo. Incluso, hace poco hablábamos con el doctor Matías Rodi, que es un médico deportor acá de la provincia, y él decía que tiene que llegar el momento, que él cree que es el momento necesario, que los clubes, en el staff del fútbol, los profesores, el profe de educación física, tiene que ser del club. Que hoy el técnico puede llegar con el ayudante de campo, el de video, si lo considera, o cualquier otro ayudante, pero que el profe, que viene con un seguimiento de año a año de los jugadores, porque hoy el tema de las lesiones, él argumenta que no es ni por los botines, ni por el campo de juego, sino que hay que empezar a estudiar la parte genética. Puede ser, si hay un tema de alimentación, también muy profundo. Sí, yo... Más allá de las exigencias, porque es una locura, este torneo... Ha sido una locura, totalmente. Este torneo, cada tres días, tres días y medio... Imposible, a nosotros se nos suma el viaje, así que tenemos un componente extra a esa locura. Coincido con lo que decís del médico, de hecho que nosotros, yendo también un poco a mi función, y en todo lo que estamos hablando, nosotros incorporamos al segundo profe, es del club. Como para también ir formando a una persona, que todo lo que se puede nutrir, en este caso un preparador físico profesional que arribó al club, nada, ya empieza a nutrir la estructura propia de Independiente. Sí, sí. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Porque a mí me gustaría preguntar, ¿cómo hacemos para sacar a Independiente, para ilusionar a la gente Independiente que ha terminado por una cuestión lógica? Lógico. Angustiada, angustiada, enojada, y una mezcla de sensaciones por esto que ha pasado, que es difícil de descifrar. Uno por ahí que vos sos futbolero, yo soy futbolero, y entiende que la gente se enoja cuando pierde un partido. Imagínate cuando haces un mal campeonato, después de tantos años que ha tenido que esperar Independiente, 40 para jugar otra vez en Primera División. Sí. El sentimiento es válido, sí. Un poco estamos todos padeciendo estos meses y hemos querido revertirlo de un montón de maneras y no lo hemos logrado, pero es nuestra obligación el seguir intentándolo y el seguir buscando dentro de las herramientas que tenemos o de las que podamos traer en el mercado de junio, salir de esta situación que tanto le costó al club y que también es difícil decirlo, y quiero que se entienda bien, por favor, pero que el club ha luchado tanto por obtener y que esta locura que nos tocó en un campeonato de dos meses, no sé qué empezó el campeonato, dos meses y medio, parece que se nos estuviera yendo las manos, pero bueno, la vamos a pelear hasta el final del campeonato. Obviamente que el análisis que podemos hacer no es positivo, pero bueno, queda mucho por recorrer, hay un libro que está más cerca que antes. También, encima además, en este caso independiente, pero es para todos, atípico el año por toda la Copa América, hasta el mercado de pases es atípico, porque te permite acumular recién a partir de la cuarta fecha, hasta el 30 de agosto, si vos tenés un jugador que las rompe, el 29 viene alguien de Europa o de Paraguay y se lo llevan y vos te quedás... Bueno, yo creo que hay muchas cuestiones que las podemos analizar nosotros, como club y hacer nuestro mea culpa y decir, bueno, esto estuvo mal, esto también, esto lo podemos mejorar. Creo que mismo mi presencia es producto de eso, de que el club quiere evolucionar en ese sentido. Después hay cosas que son imposibles de atajar, que es este contexto que decíamos. Ya es mucho el salto de segunda división a primera. Yo he jugado en tercera, para que se den en ella, no hablo desde el pedestal, todo lo contrario, hablo desde el barro. Y el club lo ha tenido que hacer en dos meses. Que es normal que a vos te cueste, pero si te cuesta y tenés una semana para acomodarte, no sé, para hacer un cambio, para entrenar, a lo mejor tenés más posibilidades de superarlo. La realidad es que nosotros teníamos dos días. No te digo que media semana, dos días y ya había que volver a tomarse el avión para ir a jugar otro partido y volver y analizar y casi que una práctica y media, porque un día de viaje, un día se recuperan, otro día entrenan, el otro día ya estamos a dos días del próximo partido. No es excusa, por eso hablo de que tenemos que hacer nuestro mea culpa, pero la realidad es que hay circunstancias que nos juegan muy en contra. Totalmente. Muy en contra. A ver, vingularte, en realidad la idea también de invitarte es para que habláramos hacia adelante y a ver qué tienen los planes y qué proyectos, porque ya lo que pasó, pasó y calculo que ustedes, como bien decías, han hecho autocrítica, porque además también de estas cosas se aprenden. Yo siempre, y lo he hablado con otros dirigentes independientes en otros momentos, y me decían que era por una situación económica. Digo, los contratos por un año, a veces que es por una cuestión de necesidad porque no te dan los números, pero es jugar con fuego porque vos tenés un buen año como le pasó a Independiente el año pasado y el jugador con el paso en la mano tiene un abanico de posibilidades que vos no estás en condiciones de igualarla. Porque qué se le reprocha hoy a la dirigencia independiente, no haber retenido a Elordi, a Franco Romero, como si fuese tan sencillo. Totalmente. es que en la misma línea en la que estás yendo vos, yo entiendo que todos vemos lo mismo. Vemos el fútbol argentino y vemos Primera División, Segunda División, parece casi lo mismo. Hay un cambio muy grande que el hincha, como el hincha es pasional y emocional y es hincha de su club, no lo analiza. En Segunda División o en las categorías de ascenso, un peso menos vos te quedás con el jugador. En Primera División no es así, esto no pasa por plata, nuestra situación no es por un tema económico. En Primera División vos le podés pagar cinco veces más, voy a poner un ejemplo nomás, cinco veces más que Vélez y el jugador elige ir a Vélez porque le conviene, porque Buenos Aires, por lo motivo que sea, porque quizás Vélez tiene otra competencia o a estudiante de la plata. Vos le podés pagar diez veces más y no viene. Y ni hablar los que ya tenés que no los podés retener porque le pagás un peso más, porque la economía argentina no permite competir con... el desafío del jugador de la mejora de los deportivos y de los económicos. Totalmente. A ver, siempre yo pensaba tratar de retenerlo a Arce, era una utopía. Totalmente imposible. Porque además tenía el contrato vigente, o sea, podría haber quedado, pero vos tenés que elegir que da con un jugador que no está con ganas de quedarse. Claro, no es esclavo el jugador. Claro, le estás cortando la posibilidad de un crecimiento económico a la altura de su vida. Eso en segunda división no pasa. Claro. Porque vos arreglás a ese nivel, vos arreglás, le pagás un peso más. Yo jugué en Morón cuatro años. La realidad es que si venía, no sé, Chacarita y me pagaba en vez de dos pesos, cuatro, yo me voy a ir a Chacarita. Claro. En primera división siempre vas a tener uno que pague más y aparte, aunque vos le pagues más, se va a querer ir. Se va a querer ir. Entonces, es otro juego totalmente distinto. Bueno, vamos, hablemos dos o tres cositas de lo que pasó. ¿Por qué crees que no pudieron hacer pie? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que falló? Yo no quiero entrar en temas puntuales, la intimidad de lo que ustedes han analizado, pero algo que por ahí hemos visto todo, no sé, creen que equivocaron la... Es que yo no sé si involucrarte en esta conversación porque no sé si estabas vos con la llegada del técnico de Paoli, no me salió en el apellido, o en la contratación, tampoco, vos llegaste después, vos llegaste ya con todo armado. Sí, más o menos, llegué ahí a hacer una tercera fecha. Con esto no quiero desligarte, no, por supuesto, no, 100%. ¿Qué se analiza? ¿Dónde creen que trastabillaron? No sé, no soy muy partícipe de hacer análisis en público, ¿sí? Sí, está claro que hemos equivocado, algunas cuestiones como club, ¿sí? Acá, o sea, las decisiones son de un club y hoy yo pertenezco a ese club, así que no, no hace falta puntualizar demasiado. Yo voy a marcar una cosa, ¿dónde vive un error más allá? Después, lo futurístico es, yo soy de los que interpretan que uno trae a un jugador como un refuerzo convencido de que va a rendir, después si no rinde está la posibilidad con chapa o sin chapa, esto es, no hay manera de saberlo anticipadamente, no está convencido que después el resultado es que te dice te acertaste o no acertaste, me parece un poco injusto pero es lo más pero estamos en ese juego. Es ese juego. Yo creo que, por ejemplo, entre otras cosas y que tiene que haber sido de esto que planteaste vos recién que se vino todo de golpe, en la comunicación, me parece que la que Independiente no comunicó bien. Estamos tratando de mejorarlo, de hecho te lo puedo decir sin ningún problema, a partir de ahora nosotros vamos a implementar una comunicación como tiene un equipo de primera división, semanal, dos jugadores, de entrenador, que ustedes puedan tener también información desde la fuente del club, más allá que después está la conferencia que hace la liga los días después del partido, y los jugadores hacen las entrevistas personales, hay muchas cosas en las que se pueden evolucionar como club, ¿sí? Y es parte de mis funciones también. Sí, además que parecen detalles insignificantes y no lo son. Totalmente. Y una cosa es todo el esfuerzo que hizo el club, que es mucho, para llegar a donde está y otra cosa, como le ha pasado a muchos clubes también, es mantenerse en el juego en primera división. Y en ese sentido yo puedo hablar de los, no sé, dos o tres meses que llevo en el club, dos meses que llevo en el club, y la verdad es que el avance es constante. Obvio que después esto es fútbol, vivimos de resultados y el domingo nos comemos una piña y parece que todo estuviera mal y que no servimos para nada a ninguno. Se estuvieron pasando un potrerío. Exacto, pero la realidad es que no es así y el club evoluciona constantemente desde sus instalaciones, desde la ciudad deportiva, que ya el equipo está entrenando ahí, que cuando yo llegué todavía no podía hacerlo y no es por plata porque uno puede ir con un camión de plata pero no se hacen las obras de un día para otro, desde un gimnasio de primera división con todo lo que eso requiere. La realidad es que la disponibilidad de la gente que está en el club es absoluta, absoluta. Después hay cosas que son tiempo, parece que hubieran pasado cuatro años desde el partido en el Chateau, bueno, en el Kempe que se llama ahora, me fui a mi época, perdón, pero la realidad es que pasaron meses nada más, entonces hay cosas en las que tenemos que seguir evolucionando como club, que son las que aparte de ganar los domingos, por supuesto, que eso está por demás que es lo más importante, nos van a permitir sostenernos en el máximo nivel del fútbol argentino. Totalmente, y también me interpreto que hay un aprendizaje en esta historia por el tema en el armado del plantel que eso quiero que lo echarlemos enseguida porque hasta dio la sensación que para cómo se dio que con la salida de Arce se lesiona a Senjo hace casi nueve, Di Santo que no puede y te encontrás en el medio del torneo con necesidad de triunfo y de goles que no tenés un goleador que no encontrabas porque el resto no lo es, salvo Castro, pero no lo es. ¿Qué pasó con Di Santo? La vida, o sea, más allá de la salida de Alex que como hablábamos hace un rato era prácticamente inevitable, ocurrió que los jugadores se lesionan y ocurrió algo que no nos permitió contar con él, después sí tengo que ser claro y decir que se han dicho muchas cosas pero se ha comportado como un caballero, ha intentado superarlo y después ahora nada, lo que hicimos fue llegar a un acuerdo porque obviamente nosotros tenemos urgencias que no van. Eso es lo que se interpretó que lo quiero aclarar también porque yo fue uno de los que publiqué la nota del tema de la demanda pero sí hubo que no hubo demanda pero sí hubo una necesidad de arreglo porque había un contrato firmado. Sí, sí, pero entre dos partes que se pusieron de acuerdo y que estuvo, o sea, si bien los contratos son económicos acá había una necesidad deportiva que el club la tiene que Franco la entendió y que se subsanó de la mejor manera posible porque el jugador quiere jugar y nosotros necesitábamos que juegue entonces bueno nos encontramos con una situación que hubo que administrarla y se resolvió de la mejor manera para... Según el pueblo económico ahí se firmó y se rescindió el... De la mejor, exactamente de la mejor manera dentro de la situación para las dos partes y fin y dar vuelta a la página Una pausa yo creo que hay que dar vuelta a la página acá quiero hacer más allá de la autocrítica después que tendrá que hacer cada uno porque nosotros marcamos la gran duda que incluso por la falta de comunicación que nos generó a nosotros y por ende a la gente es que el jugador no había que había llegado lesionado porque hacía mucho que no jugaba en Chile entonces que se había contratado un jugador que no estaba en condiciones de... No, no, entiendo es válido y faltó la comunicación es decir este es el problema de Isanto de Isanto está así nadie respondía es verdad la falta de comunicación se genera todo se genera ruido tenés razón lo asumo 100% a Isanto a el propio Independiente 100% de acuerdo y trataremos de mejorarlo bueno y lo otro es desde lo futbolístico que es la... yo te lo pregunto como futbolero ¿hay algún problema con Abecasi o una cuestión de decisión de los técnicos de que Abecasi no juegue? No, no no, con nadie no hay problema no, para nada es de los jugadores más... Yo te lo pregunto de futboleros ¿no? ¿para ponerte una situación incómoda? No, para nada no me pones para nada quedate tranquilo que no me pones en ninguna situación incómoda todo lo contrario yo creo que es uno de los jugadores más representativos que tiene el plantel y el club a quien conozco Esio compañero de Lucho aparte en Quilmes en dos mil no me acuerdo ya dos mil catorce ya hace mil años me parece un pibe excepcional un gran jugador y ha estado de exposición como todos la verdad es que cuando no se encuentran los resultados que uno busca si algo hemos hecho no encapricharnos con una situación o con otra o con un nombre propio hemos probado los cuarenta y dos jugadores que tenemos del plantel lo hemos probado además hay algo que dice Toneto que lo tenés que haber escuchado y que él cree que no es así que cuando vos perdés siempre los mejores son los que nos juegan pero en esa línea hemos cambiado siempre claro pero ha cambiado pero fíjate que les ha tocado perder con Maritelli del Arco y también con Mongior y no hay que Mongior era mejor que Marineli son circunstancias el fútbol la racha y la realidad es que vuelvo a repetir siempre empezando por el mea culpa hemos tenido muchas cosas que podemos hacer mejor como club también hemos tenido circunstancias como esto de lo que hablábamos recién por ahí de la situación que vivimos con Di Santo el primer partido que hace a Senjo es titular post Arce se lastima a Senjo también pasamos de tener tres número nueve a tener cero en cuatro días entonces hay cosas que no se pueden prever ya de hecho se pudo prever la salida de Alex trayendo a otro jugador y también tuvimos la desgracia que Serli le decionó entonces no es excusa porque primero partimos de asumir los errores pero bueno si es cierto que han pasado cosas que son difíciles de administrar y que la estamos tratando de administrar lo mejor posible en algún momento la elección de Real y que hoy es la figura de independiente bueno ya vimos todos los atenuantes vimos las críticas los cuestionamientos los resultados no se dieron la campaña fue pésima la verdad que no hay otra manera porque fue mala no hay manera de calificar a mí me encanta ver que fue regular la campaña hizo lo que se pudo son 15 puntos bueno bienvenido sea pero fue mala para no calificarla de otra manera ni adornarla punto y aparte hacia adelante la gente pregunta y va a ser el psicotero el técnico para el está confirmado Martín como técnico si en ese me aculpa porque también ustedes leerán o escucharán que hay hay cuestionamientos es normal cuando el equipo pierda o sea hemos estado hablando en estos minutos que conversamos de un mea culpa grande del club en ese mea culpa y partimos de entender de que hay cosas que hay herramientas que no tenemos hoy si y echar volver a echar culpa hacia otro actor que viene a intentar ayudarnos no nos no nos suma nada si nosotros entendemos que tenemos que mejorar el nivel de plantel si tenemos que mejorar en el mercado de junio las herramientas que le vamos a dar a un entrenador sea psicotero sea quien sea y partimos desde esa base que creo que también es es un tema que del cual se habla entonces pero está bueno yo estoy no es que ni esté a favor ni en contra pero está bueno decir porque la verdad que uno le estamos en el mundo y la gente y los amigos le preguntan che psicotero ya se fue lo fueron le despidió renunció entonces ya está el mensaje es el técnico seguirá siendo Martín psicotero es un mensaje claro totalmente después decir que vivimos en un mundo de resultados o en un fútbol es lógica pura no hay ningún capricho ni nada que nos haga pensar en otro sentido simplemente vemos el trabajo diario creemos que en algunos aspectos hemos mejorado el equipo ha tenido momentos buenos también no es todo malo hubo partidos mucho más de los que yo quisiera en los que directamente no competimos muchos de estos 14 y otros partidos que si competimos y que a lo mejor una circunstancia una desatención nos ha quitado de privarnos cuántos puntos más 5 o 6 puntos más tampoco mucho más pero bueno pero que nos cambiarían la percepción y que son absolutamente necesarios tenemos 27 fechas de acá en adelante con esta este híbrido de que ahora se para después se vuelve a arrancar todavía no hay libro de pases en ese sentido y yendo para adelante ya estamos gestionando una un alta por el tema de de poder incorporar un jugador por el tema de la lesión de de Di Santo veremos qué éxito tenemos pero ya tenemos preparada alguna alternativa que es lo único que vamos a poder hacer de acá el primero de junio como para que pueda estar la primera fecha exacto sí y después obviamente hacemos el análisis que somos todos futboleros y coincidiremos en una parte en otra no pero hacemos el análisis y después como casi todos los planteles veremos de qué manera reforzarnos para afrontar la segunda mitad después del libro de pase ¿lo han hablado con Martín? sí sí y por supuesto que en la toma de decisiones es una persona fundamental o importante pero las decisiones son del club en la misma línea que vos me comentabas lo de la parte médica perdón física que te comentó un entrenador amigo las decisiones son del club son institucionales entonces el entrenador es un componente muy importante en eso porque obviamente yo creo que es clave eso que es clave pero no solamente que sea del club absolutamente totalmente hay que estudiar un panorama para que si el día de mañana no está Martín porque si se junta si viene Pepito bueno tengo un abanico de decir eso es un director deportivo eso mismo que estamos diciendo es que el club tenga una coherencia en las contrataciones que no son para obvio que lo más importante de la historia de Independiente es el partido de Lanús y después de Lanús va a ser el próximo y después el próximo y después el próximo y después el próximo bueno pero los clubes continúan Independiente va a estar ahí los próximos 300 años entonces la idea es que esa toma de decisiones tenga una línea en común está perfecto entiendo la parte emocional de cuando estás contento que le querés hacer 5 años a todos los jugadores de contrato y que cuando te va mal los querés echar a todos no se puede en ese aspecto va a haber rescisiones o no o no porque también también hemos ido ahí con el ida y vuelta la lista larga y después cuando en lo personal recibí un un mensaje aclarándome no se va nadie lo escuché no se va a ir nadie que no se quiera ir que no se quiera ir después hay cuestiones estrictamente deportivas que se analizará y se tratará no porque hay jugadores ninguno ha manifestado no, no, no porque hay jugadores que bueno la verdad que simplemente lo voy a hacer como comentario si no va a quedar como estoy escondiendo cosas hay jugadores que evidentemente no han entrado con el pie derecho al club el caso de Emanuel Mas o de Bruno Bianchi gigante trae victoria a los dos la verdad que en ese aspecto eso es estrictamente deportivo y se analizará se verá a mitad de año pero no hay ninguna lista no hay nada no hay nada no hay nada por ahora la cantidad más los refuerzos que vengan y cuántos la idea es cuántos no, también a ver necesitamos es complicado el mercado sí es muy complicado porque es un mercado intermedio los clubes algunos casi te diría un tercio de la primera división continúa en copas entonces te van a decir que tienen dos competencias que no pueden ceder jugadores hay que trabajar no hay mucha alternativa más que esa y buscar mejorar el nivel del equipo en todas las líneas eso está claro y lo tenemos y ya estamos trabajando en eso está bien los que están en el fútbol y más puntualmente del día a día permanente y proyectándose también hacen hacen números este tiene los números que van a necesitar en cuanto a puntos para dejar independiente la categoría que es el principal objetivo porque siempre digo yo después viste que todos cuando llegan a la primera división porque el nuevo diseño te permite soñar con jugar una sudamericana libertad que es fantástico es un orgullo para el hincha la juventud cuando yo era chico veíamos nada más que independiente de Villaneda Río de la Oca y nada más y de vez en cuando hoy lo ves con naturalidad incluso equipos de otros países yo no lo conocía el equipo de Ecuador como aparecen en la Argentina también sí, 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 totalmente pero creo el gran objetivo de dejar independiente es una misión innegociable no, es que innegociable de dejar independiente en primera por independiente por la provincia ahí están los ojos puestos ahí también la provincia no puede no tener dos equipos en primera edición y nuestro gran objetivo es mantenerlo y cuántos puntos sacan y un montón y hay que sacar hay que sacar sí 40 o no y cercano a los 40 es un campeonato en donde los los que estamos de cola digamos nos hemos cortado básicamente hay 5 equipos que nos hemos cortado pero yo creo que con yo creo que con 40 a ver con 40 empezamos a pelear claro con un poquito menos está rajuñando y está dependiendo de los otros que a los otros le vayan peor totalmente en esa lista de 5 o 6 equipos yo creo que estamos ahí y con 50 no hay hablar con 50 con la vuelta olímpica en el parque bueno 45 48 50 50 no a ver está claro que que primero que todo más que pensar en qué le pasa a los demás tenemos que ganar nosotros si no ganamos nosotros y si no capitalizamos los buenos momentos como por ahí fue el partido con Talleres que nos podríamos haber venido con 3 y los malos momentos no los superamos con dientes apretados y y y zafando ahí va a ser difícil pero pero tenemos muy claro el club tiene muy claro más allá de errores que errores uno convive con el error permanentemente lo sé como arquero también hace 40 años que convivo con el error pero el club tiene muy claro hacia dónde va yo sé que no es un momento vuelvo a decir que por favor se interprete bien es que se va a interpretar es difícil que lo interpreten porque lo entiendo yo sé que lo entiendo pero sos grande y sos nombres de fútbol y todo pero viste que todo esto que comentás que es fantástico a mí me gusta el crecimiento el desarrollo ir evolucionando ir arreglando las cosas en el lugar de trabajo donde uno está y es una satisfacción hay que ganar el domingo hay que ganar el domingo no, no hay duda no, no hay duda lo tengo claro lo tengo claro y que los hinchas también se queden claros que acá no es por decir uy que bien pero perdimos no, no, no lo más importante es ganar porque somos un club que compite no hay otro objetivo que no sea ganar y dejar independiente en primera lo demás es el club también o sea a lo mejor herramientas que eso es lo importante y lo urgente siempre corremos atrás de lo urgente ahora hay cosas que son importantes que hay que hacerlas porque el año que viene vamos a pensar en positivo y si logramos mantener si no tenemos esas herramientas el año que viene vamos a volver a sufrir lo mismo entonces además hay en el crecimiento paralelo el hecho de algunos puede parecer un detalle menor para mí me parece fantástico después de tantos años de lucha y de abandono literalmente de haber perdido tantas hectáreas independiente en su ciudad deportiva que podría ser mucho más grande de la que es ya el hecho de que pueda estar trabajando y empiece a contagiarse ese sentido de pertenencia de los chicos y que ven al plantel profesional la vida que suele suceder en cualquier club de primera que independiente lo ha tenido que resolver rápidamente y que hoy el fútbol moderno casi que antes era una posibilidad de tenerlo hoy ya es una exigencia ya no pasa por si lo querés tener o no lo tenés que tener y en la misma provincia hay ejemplos claros de eso bueno y nos ha costado porque nos ha costado digamos los de provincia porque yo hace 10, 15, 20 años decía argentinos lo tienen en Urquiza me parece que está el predio la paterna no el predio ustedes están con un predio en Urquiza si está ahí un poco más alejada en la villa olímpica en la villa olímpica nada que ver al lado del club uno está con esa idea y claro ya están contra y River después de Tensei se fue Tensei y Boca y eso fue llegando más tarde es la realidad pero hay que estar hay que hacerlo y hay clubes que ya se han puesto a la par pero tranquilamente y la popularidad del club también lo demanda también sí entonces hay que crecer en todos los sentidos no por eso vamos a festejar un vestuario y nos vamos a olvidar de que hay que ganar el domingo y en eso quiero dejar tranquilo que no vengo a decir no quédense tranquilos que el vestuario está más grande claro eso está claro somos un club de fútbol competimos pero bueno la realidad es que la primera edición es muy distinta extremadamente distinta y el club tiene que crecer en muchos sentidos ¿cuánto me podés decir de la continuidad de Matías Reali? porque el presidente a nosotros nos dijo él cuando fue el último partido independiente el viernes el lunes el lunes dijo vamos a hacer lo posible para retenerlo es casi como un mensaje que no va a ser sencillo si hay alguna promesa porque una cuestión lo calamos recién primero que todo me gustaría hacer un comentario del jugador en sí mismo el jugador ha obrado como un caballero en el mercado pasado con posibilidades muy importantes y respetó al club nada me hace pensar que no piense de la misma manera en este mercado por lo que quiera el club por lo que representa para el club por todo puedo asegurar la continuidad es imposible por lo que hablábamos en un principio con Arce y todo desde ya que el club va a agotar los últimos recursos para que eso sea así y que podamos contar con Matías el segundo semestre confío en que va a ser así después no me gusta mentir ni hacer demagogia ni decir quédense tranquilos porque mañana puede venir no importa Flamengo y no puedo competir y vuelvo a repetir no lo tengo encadenado a la ciudad deportiva el jugador entonces está claro que el club hará todos los esfuerzos como ya los ha hecho en el mercado anterior para retenerlo y bueno y saldremos al mercado que para colmo es eterno y trataremos de que siga vistiendo la camiseta independiente bueno ya volvemos al fútbol profesional está claro o estás convencido que el tema de inferiores es determinante porque independiente sin tener las condiciones dadas para hacer un trabajo como corresponde que incluye también el pago en tiempo y forma a los preparadores físicos a los técnicos todo lo que requiere la estructura de un club de divisiones inferiores así todo y en esas dificultades sacó dos jugadores que los vendió al exterior el caso de Santi Húveda y el de Renzo Malanca que incluso convocado a la selección de Mascherano en algún momento es la fórmula para empezar a recuperar esa identidad y que en cancha siempre haya para mí es determinante que en cancha en el equipo titular haya por lo menos un jugador de la casa no puede no haber no puede no haber un jugador de la casa es un proceso largo independiente ya lo tiene empezado no es que va a empezar conmigo ni mucho menos está Claudio del Bosco trabajando muy seriamente en toda esa área si logramos si el club se sostiene y logra mantener el ritmo de trabajo y de inversión que está haciendo hoy con gente que le dedica el día entero al club y todo eso se va a ir mejorando y el día de mañana si no uno yo te diría que cuanto más porcentaje de jugadores vos puedas aportar al primer equipo menos traes o si no traes mejor porque en vez de tener que traer 10 traes 5 no y que además yo creo que el gran éxito no es porque no es éxito y además que no es real subir 10 12 jugadores por año al plantel de primera no lo hace nadie es imposible pero ya es un éxito para mi si es que uno o dos jugadores por año que va pasando los años los chicos van creciendo que se vayan incorporando al plantel de primera ese es un trabajo bueno ahora ya por ejemplo estos días nos vamos a ir ya el plantel vuelve a entrenar ahora en estos días entrenamos en doble turno en Mendoza me parece que una semana exacta y ahí nos vamos a Córdoba a hacer también doble turno y viajan 3 jugadores del club también para que vayan trabajando con la primera edición y viendo lo que es la concentración viajar entrenar toda una dinámica de plantel que después la van derramando vos acompañás al plantel lo vas a acompañar lo vas a acompañar sí, sí, siempre bueno para pasar en limpio continuidad de Chicotelo de Martín asegurada con todo el cuerpo técnico eso no intención de que Realice quede hay un compromiso del jugador pero bueno como esto como decimos siempre es una frase de mi cabecera esto es por plata y si le cierra todas las partes las cosas se concretan y la llegada de refuerzo que no está determinado el número pero que tiene que reforzar y la búsqueda va a ser en el mercado local o en el mercado extranjero a donde sea en ese sentido el club me ha dado total libertad para que podamos obviamente evaluar que ya lo hemos hecho y ya lo seguiremos haciendo porque esto es dinámico no te voy a pedir nombres pero decime si ya está la lista porque siempre tienen plan A, B, C para tal tenemos A, B, C, D la gente me pide del otro lado hasta puteando pero preguntale si va a traer al 4, al 8 y al 5 y al 9 y yo sé que se lo voy a preguntar y no me lo va a responder no me va a dar nombres pero sí que están las opciones y en algunos casos se han iniciado con ver ya tenemos ya tenemos de hace un mes iniciado lo que pasa es que no se pueden ser no existe la posibilidad física de materializarlo porque el libro de paz está cerrado otros están en competencia dependen de quedar afuera de la competencia en la que están mi trabajo a lo mejor es hacer no sé para un puesto 15 gestiones una va a salir y no es por A, B, C obvio que hay una prioridad pero a veces la prioridad no viene no porque uno lo quiere y eso te dejan la puerta abierta más allá que después viene la otra etapa primero que es lo que viene el ofrecimiento che, te interesa venir independiente mirar estamos con este proyecto todo que lo primero que se le dice y después te sentás a hablar de plata pero primero te tienes que abrir la puerta del jugador o su representante esas puertas están abiertas porque viste que a veces no, mirá como hablábamos recién irme para allá para ahí que yo creo que eso se ha achicado se achicó pero justamente eso es lo que lo que nosotros tenemos que que vencer como club ahí es donde ahí es donde yo al principio te decía que muchas veces no es por plata vos le podés ofrecer cinco veces lo que le paga estudiante de la plata que jugar le conviene en estudiante de la plata entonces no es un tema de de no gastar o de tenés que tener instalaciones tenés que tener un montón de cuestiones que el club no ha tenido tiempo físico de poder tenerlas como para convencer a esos jugadores no obstante la gestión hay que hacerla y hay que ir por A, B, C, D, F el que sea para para fortalecerlo y no por orden de que si es el plan A o el plan B porque a veces se cae porque se cae porque en el medio le surgió una oportunidad mejor y te dice mirá Seba además seguimos latentes con el tema del mercado del exterior con la especulación que te gana hoy una liga que va a decir ¿cómo lo perdiste? y lo perdiste porque no lo podés sostener entonces hay que hacer un montón de gestiones tener en puerta un montón de posibilidades y bueno y después ir cerrando de acuerdo a la necesidad a ver si se te va uno a vos también o si se te lesiona uno para eso vamos a tener o sea el primero de junio faltan 45 días más o menos más allá de la gestión que estamos haciendo para incorporar uno ahora que antes no podemos como para que los jugadores el primero de junio que abra el libro de pases que faltan dos fechas todavía para terminar ya puedan estar en la provincia en el club entrenando y no el primero de junio salir a buscarlos así que la verdad es que más adelantados no podemos estar trataremos de obviamente vuelvo a repetir de reforzarnos en todas las líneas para mejorar la sumatoria de puntos está muy bien bueno y a ver casi se queda te pregunto porque yo lo quiero mucho el lucho 100% ha sido tan determinante lo veo tan líder y tan importante adentro y afuera a la cancha con tipos muy centrados lo ves bien igual que lo vemos nosotros están bien 100% está perfecto bueno yo no sé si quedó algo yo estoy seguro que cuando terminemos esta charla le quiero decir a la gente porque el teléfono me ha dejado de sonar tengo muchos amigos hinchas independientes que me van a estar preguntando 30.000 cosas y le digo siempre lo mismo como estoy solo acá en el piso cuando tengo un invitado lo miro a la cara cuando me está respondiendo estamos charlando porque estoy en el café mirando es más mejor que en el café porque en el café si estuviéramos en el café yo estaría con el teléfono y siguiendo una charla pero mirando el teléfono yo estoy de disposición perfecto la verdad que no me gusta mirar la computadora pienso lo mismo de las redes sociales que pensé que dijiste al principio pero yo estoy de disposición ¿tenés redes sociales? no bienvenido aleluya no pero te llegan y siempre lo llegan pero realmente ya tengo 47 años y toda mi vida ligado al fútbol porque hasta soy hijo de jugadores de fútbol lo entiendo la verdad es que lejos está de enojarme me duele soy un ser humano pero me duele porque veo un club que lucha por salir veo gente que llena la cancha todos los partidos que alienta que despide al equipo siempre bien la verdad es que me encantaría poder colaborar para otra cosa después competimos y no nos está haciendo bien y el rival también quiere ganar y el rival gana y si a vos no te va bien evidentemente tenemos que mejorar en otras cosas pero cuando vos no ganás y no ganás y no ganás el problema es y esta es la realidad más allá de algunas cosas que marcaste vos que hubo momentos donde el equipo mostró cosas es que quedó esa sensación de que no mostró rebeldía que es algo que lo caracteriza independiente por historia independiente ha sido la gente como dijiste vos te aplaude aunque perdás si ve que dejaste todo en la cancha todo empapado y te va a aplaudir creo que en ese sentido yo te lo dije si hubo partidos que ni los competimos si que nos ha costado meternos en competencia otros los separo si que fueron circunstancias de juego que no nos permitieron sumar para la gente un punto aparte porque la gente apoyó los no sé ocho partidos siete que jugamos de local apoyó siempre y eso el equipo lo necesita yo entiendo que entiendo la calentura cien por cien y soy hincha de fútbol yo cuando veo la cancha yo la entiendo los enojos para mi el límite es el tema personal o las amenazas todo que a mi no me gusta que por ahí ha pasado con Franco Di Santo en las últimas horas con el jugador de Gode Cruz con Lucas Garza me parece una locura porque la verdad que en el fútbol más allá de la pasión que despierta en el fondo no le va la vida a nadie o sea pero hoy vivimos en esa estamos ahí dentro de la olla imagínense que con lo que le ha costado a este club estar donde está nadie más que el club quiere mantenerse en esa situación pero bueno hoy nos queda de nuestro lado trabajar de la gente apoyar como lo ha estado haciendo y tratar de superar esta situación de la mejor manera posible ojalá que sea con éxito al final pero las conclusiones se sacan en ese momento me parece ahora si no empezamos yo te acuso a vos vos a mí nosotros a él nos matamos todos yo lo puse el otro día que alguien lo interpretó mal me parece que en este momento independiente es un término que utilizo siempre en momentos de crisis de todos los clubes templanza la templanza que viene de la mano de la sabiduría también y no significa no tener mano firme porque usted también como dirigente o como director deportivo tenés la obligación de enojarte y marcarle la cancha de alguna cosa pero se buscan soluciones y no culpables exactamente pero con firmeza o sea templanza sabiduría conversando hablando tú llegas está la decisión y en que ahora no vamos en marcha atrás es así lo cual no significa que sea no es convencimiento pero templanza tenemos claro hacia donde tenemos que ir para mejorar la situación deportiva después si nos va a alcanzar o no eso es matemática y veremos a final de año que Dios quiera nos ayude pero tenemos claro y tenemos la seguridad como vos decís hacia donde tenemos que ir para tratar de cambiar esta realidad que es adversa no hay ninguna duda y que tendrá habrá circunstancias que nos jugaron en contra habrá lo que sea pero también hay errores que hemos cometido que los tenemos que superar está muy bien me encantaría cosas que en el fútbol no se puede hacer pero me encantaría tener un contrato acá que una soncera lo voy a decir y decir Sebastián firmame 45 puntos y no depende de vos porque depende si la cancha está buena un pulmón pero no por 30 por 30 más que lo que tenemos está muy bien bueno que mejore la comunicación va a ser saludable te doy mi palabra y en todos los aspectos en partes médicas comunicación institucional como socio para el que no es socio también porque es válido y con el tema de refuerzos o sea fundamentalmente ¿qué es lo que busca un periodista? incluso hasta cuando la respuesta porque nosotros tratamos de ser el interlocutor con la gente para llegar porque es nuestro trabajo también mira este se puede pero no no está cerrado yo soy muy abierto cuando me dicen no digas nada por mis hijos que no digo nada cuando me dicen no digas nada pero no me gusta que me mientan la mentira y muchas veces en el fútbol es moneda corriente la mentira porque uno confía en la persona no te está mintiendo y al otro día se da lo que vos le estabas preguntando el día anterior y la verdad eso no me gusta eso me enoja eso me enoja o el no hay nada prefiero eso el no hay nada todavía está frío y no que no y al otro día se concretó mira entiendo entiendo que también estamos de lugares distintos entonces yo a veces necesito la privacidad y ustedes necesitan la información por supuesto entiendo que es un juego pero desde mi parte siempre vas a obtener respeto y dar la cara y dar mi opinión de las cosas después se podrá coincidir en el 100 en el 80 totalmente esto es fútbol y es opinable no es matemática pero que se queden tranquilos los hinchas que en mi puesto que si bien yo soy simplemente un empleado del club respondo a la dirigencia estamos todos abocados a ayudar a superar esta situación la tenemos clarísima asumimos nuestras equivocaciones y tenemos la oportunidad del mercado de junio para la cual ya estamos trabajando para superarlas que además queda claro que de acá a junio la posibilidad está de que llegue un jugador si los habilita el periodo que ha hecho un jugador y que después trascenderá algún nombre pero mucho más cerca de cuando se abra el mercado exactamente otra posibilidad no tenemos nos encantaría pero otra posibilidad no tenemos porque el libro abre en ese momento Fede Capeche sigue ligado al club verdad si está Fede Capeche bueno espero que te hayas sentido cómodo por favor creo que hemos hecho un panorama amplio y algunas certezas que necesitaba el hincha de Independiente pero vamos a haber llegado seguramente después cuando ahora en la pausa y que te acompañes hasta la vereda que ya vamos a venir a cerrar el programa vas a encontrar con 200 mensajes de amigos ya he visto algunos privados ahí de reojo que quiere que no puedo leer leer y entrevistarme la verdad que no tengo rulos como le digo volveré no hay problema vuelvo voy sino por teléfono ningún problema disposición total gracias Sebastián a ustedes Sebastián Perata el coordinador deportivo de Independiente Rivadavia